Ay la 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 la, ay que rechulo cuaco Ay la 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 la, ay que rechulo cuaco Toquen el recho con la tambora, que se escuche el sonsonete Pa' que lo baile aquí mi caballo, que toquen el sonsonete Ay la 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 la, ay que rechulo cuaco Ay la 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 la, ay que rechulo cuaco Toquen el recho con la tambora, que se escuche el sonsonete Pa' que lo baile aquí mi caballo, que toquen el sonsonete Ay la 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 la, ay que rechulo cuaco Ay la 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 la, ay que rechulo cuaco